Hoy el ministro del interior, el coronel Zapata, da una entrevista a un medio de comunicación, un diario expreso, y dice que fue propuesto, que le fue propuesto dar dos millones de dólares para la compra, para la contratación de los chalecos antibalas. Esta es una declaración extremadamente grave, extremadamente grave porque si fue una propuesta en serio, debió haber sido denunciada en su momento y debió haber sido presentada la identidad de aquel contratista que quiere beneficiarse y lucrar en la compra de chalecos antibalas para nuestra policía. Y ciertamente le pedimos mucho a nuestra policía y le exigimos que nos den mayor seguridad. Pero ha pasado más de dos años de gobierno y lamentablemente en este tiempo no se le ha podido dotar de insumos básicos para poder hacer su trabajo de la mejor forma posible. Ha habido logros importantes como la incorporación de 8.000 y más uniformados para reforzar justamente el cuerpo policial. Pero debe de tomarse esta urgencia de comprarle todas las herramientas que requieren para que puedan precautelar su vida de manera urgente. Tiene que hacérselo entendiendo que nuestros policías arriesgan la vida todos los días que salen a cuidarnos, a defender a los ciudadanos y que si no cuentan con armas, con municiones, con chalecos antibalas, con combustible para sus vehículos, con vehículos en buen estado, sin tener que empujarlos, entonces ¿cómo podemos exigirles más eficiencia? Esta ha sido una cuenta incumplida por parte de las autoridades actuales, probablemente del gobierno anterior también. Cualquiera de los candidatos a la presidencia y todos hablan de la urgente necesidad de fortalecer a la policía. Ojalá que aquellos que lleguen puedan hacerlo y no hablarlo, puedan realmente concretarlo para que aquellos hombres y mujeres que salen todos los días a cuidar las calles puedan hacerlo sabiendo que el Estado les ha dado la protección y la ayuda que les debe.